Quiero dar la bienvenida al licenciado René Ponce, que es comunicador de la AGETIC. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. ¿Cómo está? Un gusto saludar a toda la linda gente de la Ciudad Blanca, a la linda Sucre, y bueno, poder hablar un poquito de estos temas que son muy importantes que desde la AGETIC vamos gestando para poder digitalizar Bolivia, para poder tener trámites digitales, para poder también tener ese brazo operativo que desde la AGETIC ya se ha ido caracterizando en estos dos años y medio de gestión, de poder llevar la tecnología en diferentes dinámicas, en diferentes didácticas a todos los rincones del país. Indudablemente, bueno, son bastantes temas de los que se tendrían que hablar, pero estamos muy contentos primeramente de anunciar que bueno, ya la First Global Bolivia, nuestro torneo de robótica que bueno, el año pasado ha acogido a más de 3 mil jóvenes de toda Bolivia, nuestro torneo de robótica que se ha consolidado ya el año pasado como el más importante de Bolivia. Este año nuevamente se está pudiendo llevar a cabo, el año pasado recordemos que nuestra selección boliviana de robótica se consolidó en el torneo nacional que se llevó a cabo justamente en Sucre, y bueno, ellos se fueron a representar a todos los bolivianos hasta Ginebra, Suiza, logrando el cuarto lugar de 196 países, y eso es muy importante recalcarlo, porque bueno, nuestros jóvenes se han vuelto también un referente en la robótica para toda Bolivia. Así que este año nuevamente volvemos al ruedo, este año vamos a hacer torneos departamentales primeramente, vamos a reconocer a los representantes de cada departamento para que se vayan al torneo nacional. Como te mencionaba, el año pasado fue el torneo nacional en Sucre, este año acá en la ciudad de La Paz vamos a recibir a todos los jóvenes talentosísimos de la robótica para que puedan demostrar todo su talento en la robótica, y así puedan representar a Bolivia en el mundial más importante de robótica, que este año se llevará a cabo en Singapur el mes de octubre. Así que estamos muy contentos de poder anunciar esto, pueden los jóvenes aún inscribirse. Recién el 20 de julio empezamos con el recorrido por todo el país, vamos a ir por los nueve departamentos para reconocer a los mejores talentos de robótica. Así que tienen todavía tiempito nuestros jóvenes para inscribirse, pueden ingresar a AGETIC Bolivia Oficial en nuestras redes sociales, o a la página web agetic.gob.bo, en las cuales ustedes van a poder inscribirse, inscribir a su equipo, inscribir a sus tutores, quienes van a guiar su camino en la robótica, y bueno, quién sabe, tal vez Sucre este año esté representando a todos los bolivianos en Singapur. Nuestros jóvenes, igual de 14 a 18 años, del nivel secundario, más un tutor, van a poder elaborar proyectos de soluciones tecnológicas para su comunidad. Esto quiere decir que ellos pueden implementar, por ejemplo, bueno, proyectar, valga la redundancia, un proyecto de robótica que pueda solucionar, digamos, diferentes tipos de problemas que tenga la comunidad en tema de riego, en tema de organización social, pueden ser diferentes temáticas, ¿no? En el tema también de salud, que puede tener la comunidad, y a través de ello, a través de la robótica, poder dar una solución a estas problemáticas. Entonces, son dos categorías en las cuales ustedes van a poder empaparse de mejor forma a través de nuestras redes sociales y a través de la página web, agetic.gob.bo, y la inscripción es totalmente en línea y totalmente gratuita. Así que, felices... A participar, entonces. ...este torneo de robótica, que ya se nos viene con todo para iniciar desde el 20 de julio en la ciudad de Santa Cruz, y vamos a terminar el 4 de agosto justamente en la ciudad de Sucre para poder reconocer, como te decía, a los mejores talentos de robótica y a ver quiénes representarán primeramente a cada departamento y se vienen al torneo nacional acá en la ciudad de La Paz. Nosotros, como agetic y ministerio de la presidencia, vamos a correr con todos los gastos para que nuestros jóvenes lleguen hasta la ciudad de La Paz y, obviamente, a la selección que gane el torneo nacional. También les vamos a dar todas las condiciones para que puedan ir hasta el mundial más importante en Singapur, que es el First Global Challenge. Muchas gracias, hemos estado en contacto junto al licenciado René Ponce, quien es comunicador de la Agetic.